¿Qué es la gestión energética automotriz? Gestión energética automotriz, representante de dos marcas líderes mundiales como Hutchinson y GMB. Nuestra compañía ya hace más de 10 años que es representante de la firma Hutchinson, principalmente trabajamos las tres correas, las correas Poli-B, las correas de distribución y correas trapezoidales. También tenemos la línea de tensores Hutchinson y la línea de antivibrantes, que es una línea que es muy importante, dada que Hutchinson tiene una calidad muy significativa en ese tipo de productos. Hace ya cuatro años que también estamos representando a la firma GMB. Esta compañía de origen japonesa trabaja fundamentalmente todo lo que es rodamientos, tensores, rulemanes de rueda, bombas de agua, tiene una extensa línea de una calidad realmente muy buena, ya que es proveedora de las principales fábricas automotrices.